Finalmente, después de una longeva espera tras el lanzamiento de Red Protection 2 en 2018, Rockstar Games ha dejado caer la bomba, anunciando que su próxima entrada de la serie Grand Theft Auto recibiría su primer tráiler para el día martes 5 de diciembre. Tras la longeva espera que dejó mucha incertidumbre tras la filtración parcial del juego en 2022, a la desarrolladora nuevamente se le filtró el tráiler de su siguiente gran entrega, por lo que sin mucho más que hacer, finalmente tuvimos el primer gran adelanto de la ahora sí GTA 6. Con una trama previamente especulada en torno a dos protagonistas para esta entrega, GTA 6 seguirá la historia de Lucía y su pareja Jason, en donde ambos se embaucarán en una aventura delictiva a través de la ciudad de Vice City que hará su regreso oficialmente desde la última vez que veríamos este lugar en Vice City Stories. Lanzándose el tráiler para la noche del 4 de diciembre, la sorpresa en torno a este tráiler ha venido incluido de muchos detalles extras que no siguieron durante el adelanto, dado que Take-Two lanzó comunicados sobre este videojuego que nos dan nueva información extra que confirman detalles como las consolas en las que estará disponible en su lanzamiento. El tráiler más esperado finalmente se ha revelado, pero al igual que los temas técnicos, Rockstar tuvo preparado para los jugadores una masiva cantidad de detalles que abordaremos en este video, en búsqueda de analizar al completo y dando mi percepción sobre el tráiler de GTA 6. Sin mucho más, que comience el video. Comenzando el tráiler, un detalle interesante para un tráiler de revelación de GTA es el tono elegido en torno a la ciudad. GTA 4 en su caso, abrió con imágenes simples del paisaje urbano notablemente realista de Liberty City. GTA 5 abriría con una recopilación de todas las cosas divertidas que los santos tienen a su disposición, sin embargo, el tráiler revelación de GTA 6 decide exhibirnos muchas cosas diferentes en un corto lapso de tiempo, utilizando inicialmente un clip de Vice City con la ciudad en un tono rosa hermoso que nos muestra la ciudad a lo lejos. En el inicio podemos ver varios vehículos interesantes como colectivos, camionetas, camiones y autos. Las nubes se encuentran con varias palomas que rodean el lugar y un avión de fondo que acaba de salir de los santos para llegar a la loca nueva Vice City. Fuera de ver la exuberante vista del horizonte, después de algunas breves tomas exteriores empapadas de color rosa, nos encontramos en una prisión con una reclusa lucida, en donde durante su estadía es interrogada por una autoridad penitenciaria, preguntándole, ¿sabes por qué estás aquí? A lo que ella responde, mala suerte, supongo. Este inicio nos deja evidente el poco interés de Lucía en volver a encaminarse a una vida normal, siendo honesta en cómo llegó a la corrección al. Lucía volverá a tener un rol de carcelario que escapa por sus medios o logra salir por buena conducta, similar a algunos protagonistas de la serie como Claude o el propio Tommy Bersetti, que fueron carcelarios por un corto tiempo. A pesar de esto, durante las escenas iniciales se pueden ver varias fotografías, entendiéndose que son de la autoridad penitenciaria que entrevista a Lucía. Posterior a esto, pasamos con varios avances de la ciudad, entre los que se encuentra una panorámica abierta, de la playa repleta de personas, vehículos y hasta un avión que sobrevuela la zona con un cartel en inglés. Luego se nos muestran algunos de los edificios que se encuentran en la ciudad, siendo increíble el nivel de detalles de estos pisos, los cuales se desconoce todavía si serán posibles ingresar entre los interiores nuevos de GTA VI. Después de la atentadora vista de Bic City, obtenemos algunas imágenes en tono color amarillo de un bote que va pasando rápidamente en algunos humedales pantanosos. Se trata de nada más y nada menos que una nueva versión del Vortex, uno de los vehículos más recordados de GTA San Andreas, pero ahora siendo renovado hacia un AirBot, un medio de transporte que sirve para la caza, pesca y turismo. Es probable que esto confirme que funciones de pesca que estaban en Red Dead Protection 2 regresarán de forma más actual y con el objetivo simple de deporte o entretenimiento. Además de esto, todo indica que la naturaleza del juego seguirá más viva que nunca, mostrándonos algunos flamencos que sobrevuelan una zona con vegetación y agua. Acompañando a los flamencos, se encuentran los cocodrilos sondeando la situación, los cuales van a tener un papel más relevante a la de sus pares. Regresando a la playa, tenemos algunos detalles interesantes de la ubicación, encontrándonos dos helicópteros cerca del área y un vehículo en el borde del agua y la playa. Lo interesante de esta escena es la confirmación de que aparentemente las playas del juego comenzarán a tener un rol más importante al que se les ha dado en GTA V, con los NPC por lo menos aquí en abundancia y realizando diversas acciones, como meterse al agua, correr, caminar, hablar o hasta vemos un NPC por ahí tomándole una foto al trasero de una mujer en el borde de la playa y el agua. Muy realista. La escena también confirma la presencia de nuevas mascotas o al menos una nueva raza de perro en el juego que parece un chihuahua, raza de perro que nunca había estado previamente en una entrega de GTA. Pero tan rápido como pasamos de una zona cálida de la ciudad, nos encontramos en las carreras de lanchas rápidas, una actividad ciertamente peligrosa por las altas velocidades y estar llevándose a cabo cerca de un buque de carga. Pero hablando de peligroso, tenemos a continuación a una mujer parada en un convertible a toda velocidad rodeada de varios autos deportivos. Las señales de tráfico arriba apuntan hacia Kelly County y hacia el aeropuerto de Vice City. Fuera del aeropuerto que previamente hemos visto en la serie GTA, ninguna de las desviaciones parece tener referencia directamente a cualquier lugar específico de las representaciones más antiguas. La locura no se detiene en Vice City y es que todo continúa con una vista de alguien recorriendo una calle suburbana bastante concurrida, donde se puede apreciar una perspectiva de al menos una de las pandillas que ocupan los territorios de la ciudad, entre lowriders y demás autos. Adicional a esto, obtenemos una vista interior de un club nocturno lleno de gente y dinero por todos lados, un hombre con tatuajes y collares ostentosos saludando a su amigo y luego una hermosa vista de la ciudad en una de las islas que estará asociada con la parte principal de Leonida. Aquí se aprecian varios aspectos como el agua, barcos a su alrededor como cruceros, edificios y un peaje para ingresar o salir del área. Tan radical como tenemos estos cambios de panorámica, la próxima escena exhibe el ansioso centro de Vice City, repleto de neón, con edificios característicos de Florida, alineado con autos deportivos listos para correr, con uno de estos siendo el preferido de todos, el Cheetah, vehículo que hace su aparición en GTA Online, pero muchos lo recuerdan por su presencia en la entrega de Vice City del 2002. Una calia escena que además nos muestra varios NPC en diferentes situaciones, como uno de ellos pidiendo limosna presumiblemente con una iguana en su hombro. Tan radical para acabar con esta primera parte de locura, se nos muestra a un DJ ratificando el hecho que los clubes nocturnos cerraron una atracción importante en GTA VI, con la premisa quizás de tener artistas importantes que estarán tocando en las discotecas de Leonida. Pasando de la soñada Vice City, tenemos una panorámica desde el cielo sobre una parte de los caminos que nos dirigen hacia otra ciudad. Rodeado de un exuberante color azul que emociona más de uno, lo que parecía simplemente una imagen creada hace años para trailer conceptos, finalmente se hace realidad con esta panorámica simplemente perfecta, rodeada del extenso océano y los barcos que andan en él. Adicional a la autopista hacia la otra isla, se puede apreciar en una de las manos de la autopista como se encuentra un espacio vacío que presumiblemente incentivará a más de uno a intentar pasar, evitando todo el tráfico de la ciudad de forma arriesgada. La abundancia de buques en torno a esta sección del mapa continúa reforzando los incentivos sobre cómo los barcos abarcarán mucho más mar de lo que anteriormente pudieron. Luego tenemos un vistazo de cerca a una mujer vestida en bikini que disfruta de una fiesta en azotea, la cual muchos creen que se trata de Lucía, más sin embargo, no es ella y se puede determinar fácilmente por la ausencia de sus pecas en el rostro y los propios anteojos que delatan que no son sus ojos. A pesar de ello, tranquilamente esta mujer podría ser la persona elegida como parte de la portada del juego, habitual de las entregas de Grand Theft Auto. Más allá de la chica en bikini, la vista de lo alto de un edificio nos revela un poco de la profundidad de la ciudad preguntándonos si este penthouse tan interactivo con varios NPC estará disponible en el modo libre para ver toda la ciudad desde un punto de vista alto. Rápidamente, pasamos a una breve panorámica con un letrero que dice Vice sin nada de acción o algo interesante allí más allá de la sensación de regresar a la ciudad del vicio. Sin embargo, algo que ocupa gran relevancia en este adelanto del videojuego son las redes sociales, donde durante el inicio de la acción es bastante tranquila exhibiendo a un grupo de personas que bailan en un yate con la bandera de Estados Unidos. Cabe decirse que cada clip de las redes sociales tiene su propia descripción del momento y una cuenta ficticia. Con eso explicado, posteriormente vemos uno de los momentos más interesantes de este tráiler donde podemos ver un video de un tipo tratando de expulsar a un cocodrilo de una piscina en el patio trasero. A pesar de que definitivamente este es un suceso muy extraño no es la última participación del cocodrilo en este tráiler preguntándonos cuán realmente importantes serán en el entorno de GTA VI A continuación tenemos una escena con la orientación vertical de una mujer haciendo twerking en el techo de un automóvil en movimiento. Esta situación parece ser bastante improbable a verse en el modo libre pero quizás sea parte únicamente de los clips que encontremos en las redes sociales del videojuego. Pero las actividades de GTA VI no se quedan en estos extraños y locos sino que luego se nos exhibe un grupo de personas rodeando lo que parece ser un intento de carrera clandestina improvisada. Esto genera dudas en torno a si será una actividad recurrente en Vice City, una misión secundaria o un suceso de extraños y locos donde solamente podremos presenciar como audiencia. Continuando, tenemos una transmisión en vivo de dos mujeres bailando que por lo que se puede apreciar entre este clip y el anterior es que las mujeres que se encuentran bailando arriba del auto serían las mismas que están en la transmisión en directo con algunos comentarios que no agregan o hacen referencia a ninguna circunstancia. Pasando, nos encontramos quizás con uno de los mejores momentos de este tráiler en donde podemos ver literalmente a un cocodrilo entrando a una tienda mientras varias personas afuera del lugar visualizan la situación en vez de escapar. A pesar de que la gente se encuentra grabando, la perspectiva del clip no los muestra desde la cámara de seguridad. El lugar parece estar ubicado enfrente a una gasolinera y exhibe de forma interesante uno de los interiores de las tiendas de GTA VI quizás uno de los puntos que no se muestran mucho en el tráiler pero que tiene estos momentos para sacar a la ansiedad a las personas. Pero hablando de interiores, tenemos un breve momento en donde a través de las cámaras en primera persona de algunos policías se los puede ver derribando una puerta en lo que parece una operación sincronizada. Esta intervención policial genera preguntas sobre qué tan interactivos serán las fuerzas del orden en diferentes situaciones ya sea tener protocolos para proceder en diferentes interiores o en lugares donde ciertamente el jugador puede ponerse a cubierto. Tanto en esta como en la otra cámara de seguridad se ven poco borrosas pero se aprecian en concreto las situaciones. Luego vemos un nuevo clip de las redes sociales de una persona que logra captar a un hombre siendo perseguido por la policía. El punto interesante es la estación de servicio en el fondo que genera dudas con este adelanto que tenga un rol mejor al de anteriores juegos sin ser el típico lugar que explotas y disparas. Quizás cargar combustibles sea algo de las nuevas mejorías para convertir el juego en algo realista. Fuera de esto, los charcos de la escena son increíbles y demuestran el interés de Rockstar en torno a esta parte gráfica de su videojuego. Continuando con más de las redes sociales de la ciudad ahora la situación nos exige a un hombre que acaba de chocar y retrasar el tránsito el cual no tiene mejor cosa que hacer que enseñar a la entrepierna al de atrás en forma de provocación. Al igual que el clip donde veíamos a la mujer arriba del capó la zona de este clip tiene las mismas bifurcaciones. Lo interesante aquí es que los comentarios de los habitantes del lugar donde vemos el nombre de Leonidas ya deja de tener un sentido en torno a algo al azar sino que se refieren a algo mucho mayor como una ciudad. Nos desplayaremos con esto más adelante en cuanto vayamos avanzando en el video sin embargo, me parecía importante entender las diferencias entre Leonidas y Vice City. Pasando con uno de los últimos videos de redes sociales vemos a un hombre colgado en la puerta de su auto mientras este se encuentra en movimiento a toda velocidad. La descripción exhibe que aparentemente el hombre acabó muriendo lo cual no se nos muestra pero daría a especular si el hombre estaba realmente borracho. Un detalle curioso de los vehículos en este trailer es que algunos de estos presentan vidrios retrovisores con reflejo que sí exhiben aparentemente cómo es la acción que está sucediendo detrás de nosotros. Será una función importante para escapar de la policía y de enemigos si se termina confirmando. Muy similar a lo que veríamos en Florida continuamos con un breve clip exhibiendo a un hombre gozando de su derecho a vestirse como quiera en su terreno regando las plantas mientras alguien graba en su vehículo. Tan rápido como sucede esto, nos trasladamos a una escena de fiesta en el pantano donde podemos ver a algunas personas divertirse en medio del barro. El metraje está ligeramente marcado con un logotipo que se lee Trillibillimod Club lo cual no sabemos en conjunto con el siguiente clip si se tratan de programas televisivos que tendremos en el videojuego siguiendo las hazañas de algunas pandillas o simplemente es el nombre de las bandas que se nos exhiben. Aún y así, es una confirmación esperada por muchos y es que los pantanos están de regreso de Red Dead Redemption 2. Luego, pasando, tenemos una breve transmisión en directo de una persona desconocida con nombre de Lucha Libre Fan grabando a una señora que está a punto de atacar al que graba mientras mira la cámara ciertamente enojada. La señora se encuentra fuera de lo que parece ser un hotel con lo que parecen dos martillos en la mano. La secuencia de por sí tiene la premisa de darnos la frase de referencia a Regreso a Vice City, mira quién ha vuelto. Cabe decirse como detalle final a los clips de redes sociales que cada uno de estos parece ser inspirado en sucesos de la vida real siendo probablemente el del twerking el más posible asimilarse con la adaptación de Rocktack un increíble detalle que poco a poco se irá conociendo con el pasar de las horas y suma inmersión al videojuego. Pero continuando con la temática de la lucha libre vemos a una persona en una fiesta nocturna el cual no se le ocurrió algo más loco que intentar realizar un movimiento de wrestling. En este caso, podemos ver cómo intenta realizar un coazo biónico a los Shawn Michaels acabando rompiendo una mesa y todas las botellas que se encuentran allí. Y finalmente, después de un gran vistazo al entorno de Vice City conocemos al compañero pareja de Lucía en donde se nos exhiben varios clips en torno al punto más importante la historia. Durante lo que parece ser un intento de escape de la policía Lucía está en el asiento del pasajero junto a un hombre el cual no se identifica durante todo el adelanto del tráiler pero forma parte de la charla con Lucía durante las transiciones. Lucía durante toda esta persecución acotará las siguientes frases la única forma en la que superaremos esto es manteniéndonos juntos siendo un equipo. Mientras Lucía dice todo esto, vemos un reportaje del caos de la ciudad donde vemos cómo el inicio de la década del 2020 en Estados Unidos es bastante complicada de lo que parece. Mediante el medio de Weasel News se nos muestra como un coche avolcado presumiblemente porque su dueño se encontraba borracho a la hora de manejar lo que nos dice un poco de la situación actual de la ciudad y se refuerza con los clips vistos anteriormente en redes sociales con personas que hacen cualquier cosa mientras el auto está en movimiento fuera del mismo. En la escena se pueden destacar puntos gráficos ya sea el reflejo del agua en algunas partes de las calles o algunos vehículos que se encuentran en la escena y se aprecia el nivel de destrucción que tendrán los autos sin ser tan explícitos. Recordemos que, por lo filtrado, todo apunta a que será uno de los juegos con mayor realismo en este sentido por lo que es extraño que Rockstar no haya exhibido el potencial de esta característica a fondo. Entrando en los 30 segundos finales vemos un breve clip de otro noticiero en donde se nos muestra a una persona desde una correccional el cual parece fue detenido por tener un tatuaje de alguna banda reconocida por la policía cosa que lo delató obviamente y al verlo los policías lo detuvieron inmediatamente. Esta persona no se sabe si tendrá un rol importante en la historia pero deja evidenciado el poder de los medios digitales que tendrá GTA 6 haciendo hincapié en el cambio generacional y el hecho de que las redes sociales serán una cosa importante a tener en cuenta que se podría deducir que Rockstar tiene planeado con miles de videos similares los cuales tranquilamente se pueden agregar a nuestro teléfono y poder visualizarlos si estamos aburridos en el juego. Después de lo visto en este trailer queda claro que, si se hizo mucho hincapié en esto es porque no son clip graciosos y ya sino que cobrarán algún sentido mucho más importante en la trama de Grand Theft Auto 6. Además de esta situación vemos a algunas personas en sus motos haciendo algunas siluetas en una calle con bastantes detalles como el hecho de que estas se encuentran repletas de basura en sus bordes pero continuando vemos algunas motocicletas que presumiblemente deberían ser los mismos pasando sobre los policías con un noticiero que los graba con el titular de que los policías fallan en su intento de detener a los motociclistas Nuevamente en la escena se aprecian varios vehículos deportivos y un llamativo auto blanco de la policía por sobre los autos negros que vimos anteriormente en el adelanto Continuando con el tema de la influencia de los medios en el videojuego tenemos otro clip con marca de agua en este caso siendo The Hydro Lifestyle con una persona que mientras se graba se le es enseñada para que no avance más allá de su lugar en lo que aparentemente es una carrera ilegal como las que vimos en el inicio Después de estos montajes volvemos con Lucía y su compañero aún sin nombre que se encuentran enmascarados pagando por los pasillos de una pequeña tienda en un pasillo estrecho que presumiblemente tiene la intención de robar Durante este breve camino a la caja de registradora se pueden ver algunas marcas interesantes como Icola o Pigweiser marcas que se vieron en GTA V pero están de regreso Luego comienzan una escapada rápida donde realizan un giro muy bueno con una lucida eufórica por escapar De fondo podemos ver una armería en lo que parece será la típica tienda donde compraremos armas pero ya no será una mination sino que ahora tiene el nombre de Pub and Guns Al final del trailer tenemos una escena de ambos juntos en una habitación de hotel Toma que confirma que están muy cerca y posiblemente son pareja Comparten las palabras de créeme y finaliza en grande luego cuando durante el momento final inrumpe en una tienda en la carretera con pistolas en alto Uno de los vehículos que vimos previamente escapando regresa para este robo Viéndose desde la perspectiva de la escena ha exhibido el auto con la puerta abierta Se pueden llegar a ver algunas publicidades en la puerta pero en general la escena te enfoca a ambos preparados para la acción con la única señal de confianza en que ambos crean en ellos mismos Finaliza el trailer entonces con el logo de GTA 6 que oficialmente cambiará su formato después de dos décadas ahora decidiendo utilizar el número 6 en romano en la parte de atrás de Grand Theft Auto y no en la parte baja derecha como tradicionalmente se hizo por muchos años La fecha de salida queda plasmada para 2025 dejando en el aire las esperanzas de tener el juego para el 2024 y preguntándose ahora a todo el mundo que fecha aproximada podría abrigar la salida de Grand Theft Auto 6 para el 2025 Aunque no haya muchas certezas de la fecha se puede decir oficialmente que el juego se llama GTA 6 y no podríamos estar más felices por ello Finalizando con este video de análisis únicamente del trailer les aviso que en próximos videos a lanzarse antes del viernes intentaré realizar mi opinión personal acerca de las tramas que podría tomar el juego con todo lo visto adicionarle a dar mis especificaciones técnicas más precisas en torno al motor gráfico RAID 8 El juego se lanzará en 2025 pero solo en PS5 y Xbox Series X de momento lo que probablemente significa que la versión de PC se lanzará en algún momento después de que salga en consolas Sin más que decirles, si les gustó este análisis te invito a apoyarme con tu pulgar arriba además de suscribirte para no perderte el contenido próximo de Grand Theft Auto 6 que estará llegando al canal Sin mucho más, ya saben Yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!